Hola amigos, nosotros somos Sescro Enlace, representante del rap y del universo del hip-hop. Aquí estamos representando obviamente también al barrio Las Cruces. Un honor y un gustazo acá estar en el Festival del Centro. Rap hasta después de la muerte. Sescro Enlace en tu bendita casa. Nuestras influencias son el rap verdadero, el boom-bap, desde donde todo empezó. La música, el viento y el ritmo del corazón. Esas son nuestras influencias. Buenas tardes, buenas noches a todos los parceros. Aquí estamos los de Sescro Enlace. Venimos representando a la fundamento y base, al rap inteligente que puede salvarte. Nosotros sonamos al sonido callejero, al verdadero, al de los pioneros, al que de todo te sabe, verdaderamente bueno, al que lo escucha al malo, al que lo escucha al bueno, al que lo escucha al abogado y también el prisionero, el que está enfermo, el que está sano y el que está en libertad. Aquí están los más bravos, kilarrustas en la casa. Aquí estamos los gallos. Ya no te puedes perder la transmisión, cajita de la nación. Esto será el Festival Centro, no te los puedes perder. Esto no es ficción, realidad en acción. Saludos a los socios, nosotros en el negocio, siempre victoriosos.